¡Ajá! ¡Que no quieras lastimar! ¡Ajá! ¡Que no pierda tu intención! ¡Que con lastima final sea! ¡Que llegaremos hasta hoy! ¡Es mejor terminar todo! ¡Para que no jugo a todo! ¡Ajá! ¡Que no pierda tu intención! ¡No querís lastimar! ¡No querís lastimar! No te pones, yo quiero irme salvada No puedes hacer más nada No viste estoy contigo, es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Quiero irme a ti ¿Querés porque no me quieres? ¿Quién eres como tú? No querías resistirte antes Debería en mi corazón No verás pensado cuando nada fue Si tenés que te parezca en tu habitación Cuando bajaste mis afuerzas Y me hiciste un camino de esa canción No puedo cerrar la puerta Y déjame nerviosa Y sin respira el campo Si tenés que te atraves Con ellos sin cambiar mi ritmo Si tenés que irme a ti No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Quiero irme a ti No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No caritas No querías lastimarme No quiero ser pasana, si estoy conmigo es que yo quiero estar No quería que me ame, no quería que me ame No quería ser pasana, no quería ser pasana, no quería ser pasana